La ventana son los ojos que me dejan adivinar el reflejo de la luna, su encanto y su misterio, y la cómplice de mis pensamientos. Me dejo caer en la cama vacía y sin alma, y son mis párpados los que me indican el camino. Bueno, empiezo a vislumbrar tu dulce imagen, y me dispongo a soñar de nuevo contigo. La noche es siempre mi aliada, es cuando te siento más cerca, tanto que casi siento tu cercanía, porque sé que estás ahí, conmigo, a mi lado. Esta noche quiero ser tu payaso, tu clown, quiero hacerte sonreír y burlar así la tristeza, esa cicatriz que he de conseguir volatizar y transformar en algodón y seda para ti. Esta noche quiero que seas mi cenicienta, quiero que seas la princesa de mis sueños, y al dar las doce saldré a tu encuentro para calzarte tus zapatillas de cristal. Prepararé tu carroza tirada por seis hermosos cisnes, que te harán volar por el cielo, por el firmamento, como la más hermosa de las aves. Esta noche tu luz serán las estrellas. Los pájaros de la noche serán nuestros aliados, la luna iluminará tu silueta, resaltando tu belleza, y ataviada con la más hermosa corona en tu cabeza. Y me sentiré el más feliz de los mortales. Esta noche cogeré tu mano, te miraré a los ojos, serás mi cenicienta, la princesa de mi cuento encantado, y con tu vestido azul celeste, cosido con hilos de oro por las hadas que protegen tu alma. Entonces podré decirte, entusiasmado, enamorado, enamorado como cada noche y el resto de nuestra vida, y te diré que seguiré amándote cada día más, y que siempre y eternamente serás tú, vida mía, la princesa de mis sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!